La inseguridad en la costa caribe es preocupante por la presencia de bandas armadas, dijo el diputado Brooklyn Rivera del partido Yatama. Bueno, aparte el problema de los colonos que han expuesto ampliamente, han tomado decisiones para proteger las tierras, los recursos, pero también hay otra situación emergente que es las bandas armadas que andan en la zona, tanto al lado de Honduras como al lado de Nicaragua y no hay ninguna seguridad jurídica, digo seguridad ciudadana para la gente, puesto que aunque esté la presencia del ejército en tres de los lugares ahí cercanas, pero no se mueven porque ellos alegan que están para cuidar la fauna, la flora y no la gente, ¿verdad? No hay presencia de policía en esa extensa zona geográfica, por lo tanto la gente está con una situación sobra. Ha habido ya cuatro asesinatos en lo que va este año y estas bandas operan como paramilitares libremente, asesinan a quien quiere a la luz del día y dentro de la propia comunidad. Habitantes de las diferentes comunidades de la costa caribe temen siempre a la Navidad Roja, un hecho llamado así según la historia de la zona en los años 80, donde hubo una matanza de caribeños, dijo Brooklyn Rivera. Siempre se relaciona la Navidad con una Navidad Roja que sucedió allá por los años 80, cuando el régimen sandinista aprisionó más de 30 elementos y comenzaron a asesinar enterrando en fosas comunes y tirando los cadáveres al río, ¿verdad? Eso sucedió y está en la memoria colectiva de la gente. Entonces, me decía, pues, que temen que puede haber otra Navidad Roja, pues, relacionado a la matanza de gente, ¿verdad? Asesinados, asesinatos que ocurren en la zona. De forma tal, esa es la situación, digamos, muy precaria y mucha zozobra y desesperanza de parte de la población. Para Noticias 12, Castalia Zapata.